Haciendo Radio te propone cada viernes, hablemos a lo cortico. Estamos hoy aquí para hablar de un tema esencial, un tema además controversial de la sociedad cubana. Están con nosotros Ricardo Ronquillo, Paquito Rodríguez, Gabino Manguera y Raciel Guanche que está detrás de la cámara. El tema de la corrupción es insoslayable, no podemos seguir dándole curvas, seguir obviándolo porque es un tema que está incrustado en la vida y que se ha revelado en la vida nacional hoy y que se ha revelado en medio de circunstancias económicas muy adversas, muy difíciles, casi de sobrevivencia y está acentuando esos fenómenos aún más. La corrupción y su relación con el descontrol. La corrupción y los orígenes. Hay algunos que piensan que se ha desatado un boom de la corrupción con la situación económica. Hay otros que creen que el tema de la corrupción es un tema heredado, un tema latente pero que ahora con las tecnologías de la información y también con la publicación en la prensa que se está haciendo en muchos casos se está revelando en una mayor dimensión. Hay parte y parte en ambas corrientes pero lo importante es por qué hemos llegado a esta situación tan compleja, tan crucial para los destinos de la nación. Cuando se habla de un tema tan delicado como este, yo creo que nosotros tenemos que poner este tema en el contexto de lo que ese tema significa para la revolución en Cuba. Y fíjate que no hablo de la revolución que triunfó después de 1959 y nos ha traído hasta hoy, sino lo que significa en el curso de la revolución cubana, viéndolo en aquel concepto de Fidel de que la revolución cubana es una sola. O sea, ¿qué implicaciones morales, qué implicaciones éticas tendría que la revolución cubana tenga que enfrentar el fenómeno de la corrupción? Una revolución que viene de los patricios que renunciaron a su riqueza para entregar su riqueza a la causa del país, a la causa de la independencia. Una revolución cubana que viene de los moncadistas. Próximamente celebraremos el 26 de julio en Cuba y recordemos que el asalto al moncada, los moncadistas se quitaron de sus propiedades para venderles y poder comprar las armas. O sea, hay una tradición moral, hay una tradición ética en los revolucionarios cubanos que es absolutamente incompatible con la corrupción. Y entonces, hay que recordar que el fenómeno de la corrupción, vamos a decir, es un fenómeno que de alguna manera se trasvasa a la revolución de la famosa Pseudorrepública. Recordemos aquellas campañas de Eduardo Chivas, de vergüenza contra dinero, todos aquellos fenómenos. O sea, que este es un tema central en el debate político y en el debate moral de la nación cubana. Sí, pero, perdona que te diga esto, pero no hicimos una revolución para que estemos afectados por la corrupción. Claro. Y por lo tanto, tenemos que un poco hablar de, primero, reconocer el hecho. Segundo, buscar sus orígenes, porque eso no viene de ahora. Ha habido, de vez en cuando hay un destape, la olla se abre y hay un caso. Y llegar a reflexionar sobre cómo podemos contener este monstruo. Paquito. Mira, pero siguiendo esta línea de pensamiento de Ronquillo, hay una realidad también. La propia dinámica de los cambios de la economía cubana ha ido poniéndonos más en riesgo en relación con fenómenos de corrupción. Yo recuerdo que en los años 90, cuando empezó la inversión extranjera, que una de las preocupaciones que había era que hasta qué punto una relación con el mundo capitalista podría intoxicarnos del tema de la corrupción. Y al final, esto, en la misma manera en que se ha ido desempeñando la economía, las dificultades, las nuevas, también espacios al mercado, a la comercialización, de alguna manera han impactado en que ya no sea con la inversión. O sea, el riesgo no son los inversores extranjeros. Incluso dentro de nuestras propias relaciones económicas, se pueden producir hechos de corrupción. Y a veces es difícil identificar hasta qué punto es resultado de esa misma polarización o aumento de los ingresos de determinados sectores o es un fenómeno de corrupción. Pero, perdón, yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero me parece que debemos ver este asunto multidisciplinariamente, vamos a decirlo así. Es verdad que la apertura de Cuba, pero no podemos echarle nada más la culpa al factor externo. Nosotros teníamos destapes de corrupción cuando la economía era hegemónicamente estatal. Los tuvimos. Sí, claro. Porque como periodistas tuvimos que reportar todos aquellos casos en los años 80, en los años 70 también. O sea, hay algo en el sistema, en un sistema en el cual el Estado tiene un peso muy grande y de alguna forma la gente dice, ¿el Estado? ¿Quién es el Estado? ¿Quién representa al Estado? Todos estamos representados al Estado, pero a la vez el Estado no es nadie. El sentido de pertenencia, como ha estado diseñada la economía cubana, ha permitido que estas cosas se hayan ido de la mano. El problema más serio que yo veo es que el negocio, el negocio, muchas veces no es tu negocio, es el negocio del Estado, es como una especie de entelequia que está allá arriba. ¿Y quién responde, eh? Yo personalmente no creo que se haya ido de la mano. Ese concepto de que se fue de la mano, no. Yo no lo veo porque realmente no creo que sea así. La revolución nos ha demostrado en su transcurso que cada vez que ha habido o que ha detectado o que ha comprobado un hecho de corrupción, lo ha atajado. Sí, perdón, pero yo no estoy diciendo eso. No, no, pero has dicho algo que yo no dije. No, no. Yo estoy diciendo los orígenes, porque cada vez... Los orígenes no son... No es Cuba. El fenómeno de la corrupción es un fenómeno ancestral. No, no, pero no quites la importancia a los sistemas de control, a la manera en que hemos asumido la dirección de los... Yo no le estoy quitando importancia. Yo no le estoy quitando importancia. Al contrario, al decir que la revolución, la dirigencia de la revolución, cada vez que ha... Sí. Lo ha atajado. Pero ¿y por qué surge? Pregúntase por qué. En el caso de Cuba surge por muchas razones. No, ahora no me hables de... No, no, no. De razones nuestras. No, 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 no. Un fenómeno en Cuba. Sí. No se han echado a un lado. Mira, cuando la gente pasa a trabajo para conseguir un alimento, el espíritu de muchas personas es conseguir ese alimento a como sea. Esta es una razón... Sí, eso es cierto. Eso es una razón para que haga cualquier cosa, incluso un hecho de corrupción. A ver, pero no podemos confundir corrupción con delito. Sí. La corrupción supone un nivel de organización para delinquir a grandes escalas y de subvertir... Y de malversación de los fondos del Estado. Exacto. Coincido. Aunque se mezclan. Coincido. Pero eso es lo que estoy hablando. Eso es lo que estoy diciendo. Y en la vida práctica se mezcla, porque si usted está responsabilizado con los recursos de una entidad pública y esos recursos los lleva a la bolsa negra, por ejemplo, alimentos delitos u otras cosas, como hemos visto nosotros en el periodismo nuestro, por ejemplo, los alimentos que le tocan a los ancianitos en el SAF, que van a parar al mercado negro, ahí se está formando una cadena delictiva. O sea, que la corrupción termina en el delito. O sea, hay un vínculo ahí casi indisoluble entre la corrupción y el delito. Y el descontrol. Claro. Eso termina también en el delito. Y Pepe tiene razón en el sentido de que nosotros hemos tenido, vamos a decir, eso está estudiado. O sea, la falta de los trabajadores a veces, las entidades públicas, que a veces no se han sentido verdaderos dueños por la forma en que se ha organizado el sistema de propiedad. Y otros problemas que hemos tenido que se han analizado profundamente. Yo quisiera agregar aquí que son de los que estamos tratando de corregir ahora con sistemas de pago nuevo en las empresas. O sea, que el proceso, vamos a decir, de actualización del modelo socialista está tratando de resolver para que los trabajadores se beneficien de los resultados de las empresas. O sea, que eran deformaciones del socialismo que se están corrigiendo ahora para que los trabajadores peguen en sus entidades porque no se pierdan los recursos, porque al perder ellos pierden también los trabajadores. Bueno, mira, para mí hay dos elementos fundamentales. Uno es el corrupto de cuello blanco, porque estamos hablando de distintas manifestaciones de la corrupción, el que tiene poder, el que tiene poder de decisión, el que casos ha habido bastante como para preocuparse de que no hemos logrado tener una cultura del control en el país. Y yo digo, sigo diciendo, habrá que estudiar qué pasa, porque el capitalista, el capitalista atiende sus negocios. Pero es más corrupto también. Sí, yo no he dicho que no, caballero, no me dejan terminar el capitalista. Y aún así, es el sistema que más fomenta la corrupción. ¿Cuántos presidentes, después que saben, son buscados por la Interpol? ¿Cuántos presidentes de América Latina han saqueado el erario público? Por eso es tan importante, Pepe, aquello que Raúl planteó, recuerdo, después de los sucesos en Granada, que Raúl ha saqué el análisis, y Raúl habla en ese momento del tema de la corrupción, después lo ha hablado en otros momentos, pero Raúl se preocupa por hasta dónde llega la corrupción en la escala de la dirección del país. O sea, porque no es lo mismo la corrupción a escala de la base del sistema, que cuando comienza a escalar a otras escalas de la dirección. Y no tenemos ejemplos, Gabino, ejemplos recientes de casos de corrupción a escalar más preocupante. Es más preocupante. Entonces, nosotros tenemos que resolver el problema de que el socialismo, que tiene tan nobles propósitos, tenga la capacidad de controlar ese asunto y de controlar y de incentivar la honradez en todos los niveles, desde abajo hasta arriba. Haciendo Radio te propone cada viernes, hablemos a lo cortico. Gracias por ver el video.